Hola familia, muchas bendiciones, ha sido una tarde, hoy muy tarde, caliente, caliente, como siempre aquí en el canal educativo 5, pero no podemos dejar de pasar por alto este primer programa de caso abierto, la doctora Apolo ya está vieja, entonces ya está con caso cerrado y hemos decidido hacer entonces un caso abierto, donde vamos a tratar un tema de una demanda de alguien que está bañada, lo que tengo aquí, ¿cómo te llamas? Yaima. Yaima. Cuéntanos, ¿qué vienes a demandar aquí en este caso? Bueno, yo lo que quiero decir es muy sencillo, está todo muy claro para mí y tengo que decirlo porque no puedo más. Esto es un amigo mío del barrio, prácticamente nos hemos criado juntos, la persona que yo pensaba que era decente, resulta ser que en una oportunidad llegué a mi casa, planteándome una situación tremenda que tenía, de hecho no tenía dinero para pagar la corriente, como él vivió con su mamá, su mamá lo tenía alterado porque le estaba diciendo horrores, porque no pagaba la corriente y yo no tenía ni un peso, pues llegué a mi casa y me pide que por favor le preste 75 pesos para poder pagar la corriente, tengo que aclarar moneda nacional. Quiero aclarar que el único mundo con el que yo contaba eran 13 dulces, que era equivalente a 70 pesos en aquel momento que sucedió lo que te estoy contando. Tengo que decirte también que ese dinero yo lo quería para hacer un viaje aquí Bicam, a ver una familia que yo tengo, que tenía un personal ahí enfermo y era lo único que yo contaba para ir de celular, pero como lo vi así tan aconjado, tan triste, con tantos problemas, decidir prestárselo, a lo que también el me dijo, ay disculpa para entender, es un vecino, me estaba hablando de un vecino, un vecino, una persona que yo conozco de toda la vida, nos estábamos hablando de una desconocida. ¿Puedes decir nombre? No, no puedo decir el nombre, eso me lo voy a reservar, pero no te lo puedo decir porque eso me incomoda, todavía no te creas, me siento obligada con eso. ¿Qué tiempo hace? Dos años, dos años, dos años y medio, más o menos por ahí es la cosa. Resulta ser que le presto el dinero, a lo que me dice rápidamente que en cuanto lo tuviera me lo devolvió y se fue. Mi abuelita que es una persona mayor, que vive en una chequera, que no tiene otra entrada de dinero en su vida, me prestó 50 pesos en unidad nacional para que yo pudiera hacer mi viaje a casa de mi familia. ¿Sabes qué? Sucedió que cada vez que me lo encuentro en la calle me dicen, mañana te doy lo tuyo, pero ni me ve, ni me da lo mío, ni me da nada. ¿Tú no has ido a su casa? ¿Tú consideras que yo tengo que ir a su casa? Yo estoy esperando en la mía que él cumpla con su palabra, porque cuando él necesitó, rápidamente me tocó la puerta. Y no has podido, tú eres cristiana y sabemos que Dios nos manda a perdonar. Lo has perdonado, no respondas todavía. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a ver un pedacito de este nuevo tema de Miguel Escogido, que se llama Positivo y volvemos aquí a Caso Abierto. ¿Lo perdonaste? Antes que me pedías que lo perdías y lo perdoné, tengo que decirte algo que no sabes. Después de eso, y sin pagarme ese dinero, regresó a mi casa a pedirme más. ¿Tendrá la cara dura? Bueno, yo pienso que de concreto. Vaya, yo no sé. ¿Y tú, como buena persona, se lo diste? Para nada, ese sí no se lo presté. Me va a pasar lo mismo. Ni hablar, no, no, yo no le di ni un peso más. ¿Cuánto quería ahora? Ahora quería 100 pesos. ¿Serían entonces 175? ¿Y llevado al CUC sería? 7 CUC. ¿Y llevado al dólar americano? Porque supe que tú quieres comprar dólar americano. Ajá, bueno. Lo supe hoy mismo. ¿Sería llevado a USD? ¿Cuánto sería? Tenía una persona que tenía. Ahora al final del programa, te digo. Sería unos 3 o 4 dólares americanos. ¿Qué? Que ahora mejor que podrías comprar con eso. Bueno, de Arama con pinturas en la MRC, me gustan mucho. Cuando tú lo ves a él, ¿cómo te sientes? Muy mal. A ver, yo sí lo perdoné, porque como tú bien dices. No, no, pero si tú lo perdonaste, no te sientes mal. Pienso yo. No, pues piensas mal. Yo sí lo perdoné, pero ¿sabes qué pasa? Cada vez que escucho su voz es algo que no lo puedo soltar. No, realmente no has perdonado. Ah, y ¿sabes qué? Otro dato. Ahora yo puedo cantar. Al ponde veo las cancioncitas esas de Venciendo. 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 No, no nos digan, no nos digan. Realmente este es el caso de ella. Yo podría tener mi opinión, pero sería bueno que una especialista, nuestra psicóloga de problemas familiares y personales, Yaremia Costa Cruz, que viene de una familia bien educada, pero con sus problemas. Bueno, ¿qué tú que has estado escuchando puede dar tu opinión de este caso? Yo tengo la mía, pero bueno, quiero que tú seas la que opines de esta situación. El caso. ¿Qué opinas de este caso? Bueno, yo me alegro mucho que ustedes pidan una opinión profesional porque este caso es bien complicado. Y yo estoy de acuerdo completamente con lo que plantea la compañera. Porque ese asusodicho del cual se está conversando aquí es un estafador. Y aquí yo veo un problema de estafa compulsiva. Yo veo un desorden de la personalidad severo. Yo veo que... Bueno, hablando así, disculpa, como cara dura porque pido, no pago y vuelvo a pedir, ¿puede ser normal? No. Realmente eso es un descaro. Vaya, hablando de un plano normal aquí, es un descaro, pero realmente es una persona que tiene un desorden. Es un desorden de su personalidad porque a nadie se le ocurre a la misma persona que tratas de estafarla dos veces. ¿Cómo se llaman estas personas que se roban las cosas y después pasan con lo robado por la casa? Clectómano. No, él es... No, yo no... ¿En este caso cómo se llamaría? Yo no pienso que sea un clertómano más bien como que es un desfachatado. Un día lo van a denunciar y va a ir preso. Mínimo, le toca un año de privación de libertad por estafar a una persona. Porque así usted pida un peso, no lo devuelve en el tiempo reglamentado, usted ya está a fuego. Pregunto, y el caso de Yaima, ¿ella hizo bien en no prestarle el dinero la segunda vez? ¿O tú crees que debía, si lo tenía, prestarse? No, ella hizo bien, ella hizo bien, porque ella se vota con un síndrome de estocombo. Vaya, como que yo, siendo estafada, siendo víctima, voy a caer en la misma situación. Fíjate, miren lo que se ha convertido Yaima. Por favor, cámara, me... Te aumento, miren. Una vez, no se lo puede prestar. Ahora mismo ella tiene un conflicto interno entre perdonar, entre perdón verbal y perdón subjetivo. Y yo le entiendo, no le tienen que prestar nada, porque tienen que perder su lesión. Pero a nada, uno no puede estarse dejando manipular una y una vez. No puede ser que no le reste nada. Y a este compañero, hay que ponerle un freno, hay que ponerle un pares, que no tienen que acabarse. Vos venía a ver, tú hablas con él. No, que lo conoces. Pues no puede ser. La verdad es que la mujer está quedando más alterada que la misma Yaima. No, la mujer está quedando más alterada que la misma Yaima. ¿Qué debe hacer ella? Debe ir a su casa. 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 Debe ir a su mamá, con su esposa, con su prima, con su abuela. Pero tiene que volverle a su esposa como que ya nací. Dos años. Que demasiado. No suena así, pero tiene que haberse abierto. Y esto es que retomarla porque no tiene una medida. Porque no nací. Porque no tiene. Entonces, Yaima ha tenido que irse del programa, porque cada vez que revive este asunto, es llorando y se le está tomando la presión a Yaima en este mismo momento. Entonces, en este caso abierto que se llama El Gran Estafador, Billy y El Estafador, sacamos una enseñanza. O presta, o no preste. Y si tú pides prestado, por favor, devuelve. Nada, familia. No tengamos la cara dura. A menos no, respete el mundo. Perdonemos. Sobre todo, Yaima necesita perdón. Y el psicólogo, también, tienes que perdonar. No puede dejar que la ira, te ataque. Yo cojo los casos y los hago como que míos. Y yo, a mí esto me tiene mal, 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 mal. Entonces, familia, nada. Recuerda tú que estás viendo este video. Si pides prestado, devuelvelo. Y si pides prestado y no devuelvas, no vuelvas a ir a pedir al mismo galo. Dios le bendiga y saque a ustedes realmente de sus propias conclusiones. La gente tiene que hacerse de sus cositas. Ya, ya, que usted también lo va a pedir. Y tú caminas siempre bajo cero negativo. Arriba de los malos, los pasivos, inactivos. Pero yo cuando con el uno no me parece a ninguno. Viste ese motivo, emotivo. Tú todo lo que tienes es atraso. Quieres enredarme en tu lazo. Pero yo voy a seguir like en la cruz con mi agua en todos azotazos. Antes era un orgulloso.